Francisco Morones Servín y David Cabrera Canales, excomisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, tienen mucha confianza en su retorno a este organismo o de plano no les preocupa la autoridad que representa el órgano de fiscalización superior. Y le digo lo anterior porque ambos ignoraron el llamado para iniciar el proceso de entrega-recepción, tanto de bienes muebles, inmuebles o materiales que tienen aún bajo su nombre estos personajes. De acuerdo con la información oficial y extraoficial, la Coordinación de Enlace de Entrega-Recepción ya giró un oficio citando a estas dos personas para comenzar justamente con esta labor. Sin embargo, ambos ignoraron el llamado de Francisco Miscoatl Antonio, responsable de esta coordinación. De acuerdo con la Ley de Entrega-Recepción para Tlaxcala, esta entrega-recepción deberá realizarse al momento de tomar posesión del cargo o comisión del servidor público entrante, aunque también contempla un periodo máximo de 15 días naturales posteriores a la conclusión del cargo o comisión del servidor público saliente. Y partiendo de esta idea, los comisionados destituidos el pasado 17 de julio todavía cuentan con algunas horas más, ya que la fecha fatal será el próximo 1 de agosto para cumplir con lo que mandata la legislación en la materia. El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Asociación Civil lo dijo fuerte y claro, sin pudor y sin miedo además. El gobierno maquilla cifras y de la información que facilita la hace de manera difusa y contradictoria, sobre todo la que tiene que ver con la trata de personas, ya que de acuerdo con datos que obran en su poder, hay una diferencia de 54 denuncias entre dos reportes institucionales. A 24 horas de conmemorar el Día Mundial contra este ilícito, Ixchel Iglesias exigió mayor seriedad al gobierno de Barco Antonio Mena Rodríguez, pues a decir de la defensora en Tlaxcala, se minimiza este problema. Por si fuera poco, la activista apeló a la empatía del Ejecutivo para asumir una postura de total responsabilidad al momento de atender a las víctimas, por lo que propuso un refugio especializado y dependiente de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en esta materia, con recursos materiales y humanos suficientes. En este mismo espacio se mostró un comparativo de actas circunstanciadas y averiguaciones previas del periodo 2012 al 2017, registradas a través de solicitudes de información del programa contra la trata de personas en Tlaxcala, destacando que al sumar actas circunstanciadas y averiguaciones previas con el total de denuncias, hay una diferencia de 54 entre lo que señala por el programa, que son 54 en total, y el diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que solamente arrojan 108, y que fue elaborado con reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ante estos datos contundentes, los integrantes del Centro Fray Julián Garcés lamentaron que se oculte o que se maquille la información, y lo que es peor, que no exista capacitación para iniciar con las investigaciones en esta materia. Una vez más, los concesionarios del transporte público impidieron el tránsito de la capital tlaxcalteca, y nuevamente fue con el argumento, pues que ya conocemos todos, exigen que el titular del Poder Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, desconozca o echa a la basura los decretos que emitió recientemente, y que legalizan esta actividad a través de las plataformas digitales. Reinaldo Delgado Pérez fue uno de los que encabezaron la manifestación, y afirmó allí frente a sus compañeros, y también frente a la prensa, que no seguirían hasta satisfacer sus demandas, y además fue muy claro en oficializar prácticamente una mesa de diálogo donde el gobernador los atienda, y que sea encabezado obviamente por él mismo, porque dijeron que las realizadas con el titular de la Secretaría de Gobernación, Aarón Pérez Carro, simplemente no han sido fructíferas porque pasan del diálogo a la demanda y viceversa, pero simplemente hasta ahora no existe una sola respuesta contundente que haya dejado satisfechas a estas personas que hoy volvieron a tomar la capital de nuestro estado.